Consciente del Banco de Problemas de los Pugles y Fugueros en los Juegos Nacionales de 2022, en la categoría escolar, donde la preparación física y la falta del dominio de elementos técnicos y tácticos en el intercambio con sus rivales incidieron en que la provincia se ubicara en el noveno lugar. Atletas y entrenadores, a partir de estas problemáticas, diseñaron estrategias y proyecciones de trabajo con la intención de en 2023 mejorar sus resultados en estas líneas, de lo cual nos comentan atletas y entrenadores. El año pasado oíbros de los Juegos Colares y este año me estoy preparando para obtener un mejor resultado. Estoy teniendo buena preparación y sacrificando. ¿Qué falla que le hayas pasado? Es que fallé en el peso y me lancé mucha riel. Me estoy preparando corriendo mal, haciendo más físico y me he hecho muchas cosas. Estoy primero en la posada de parar. ¿Y te están preparando para qué? Para poder un buen resultado, no puedo preparar. A ver si ayudo a mi equipo desde este año. El año pasado no tuve ningún resultado, pero este año me estoy preparando para obtener buen lugar y sacar a mi equipo delante. Aquí me estoy preparando porque haciendo fuerzas, preparándome y haciendo paradas para obtener buen lugar este año. La preparación está muy bien, la preparación. Tenemos alrededor de tres atletas que son atletas continuantes. Los otros muchachos que tenemos son atletas que son principiantes en la categoría, pero mucha calidad. Y pensamos para esta edición que es en Santiago de Cuba, mejorar el lugar que tenemos. La fortaleza de este equipo está en la unión. Es la unión, mucha unión que hay aquí por parte de los profesores, por parte de los atletas. Que si no hay unión, donde hay unión, está la fuerza. Históricamente, Cienfogos ha tenido púgiles con destaque en la categoría escolar, cumpliendo su cometida en los niveles superiores, con resultados en la arena internacional. Mantener esa tradición en la formación y aporte de atletas a equipos nacionales está en el empeño de la nueva jornada de atletas y entrenadores en el centro sur de Cuba. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.